Sin filtro, ¿no? Sin filtro. ¿A quién vamos a echar al agua? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hola a todos, yo soy Mari Menotas y en este capítulo de Sin Filtro tenemos una invitada espectacular que la amo y gracias por estar aquí. Te amo más. Mujeres empoderadas y berracas hablando sin filtro. Bueno, ¿qué enoja a Laura Tobón? ¿Qué enoja a Laura Tobón? La demora. Soy muy impaciente. Si no es ya, mejor dicho, me puedo ir en lo que siento. ¿Y llegas tarde o temprano? No, temprano. ¿A todo? Yo como desde chiquita trabajaba en noticias, en los noticieros, allá tenemos que ser puntuales porque vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1. Entonces he tenido como esa mentalidad y bueno, soy de un colegio alemán, siempre han sido súper estrictos con los horarios, entonces si no me llegan a tiempo, no vengan. Ok, pues menos mal llegamos a tiempo. Hoy llego a tiempo. Nos vemos a la una en punto. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que no te puede faltar en tu pelo? ¿Cómo lo prefiero? Hidratado. Y yo soy lisa por naturaleza, entonces últimamente ando un poquito más lisa. Lo que soy yo al natural, que es así. Estos días vi que hiciste un video que salió que te lo tenías que cortar. Y yo no. No. Y todo el mundo en redes sociales, pero no cumplió el reto, no lo cumplió. Eso es trampa. Y yo, no me voy a cortar el pelo. Justo ahora que lo tengo así, por fin, que por mí lo tengo largo, que dejé de hacer televisión durante un año por el bebé y me empezó a crecer porque no tenía que meterle ni pinza, ni secador, ni nada. ¿Qué ha sido lo más difícil después del postparto? Bueno, yo creo que lo más difícil después del postparto es ver esa nueva mujer en la que uno se convierte porque uno definitivamente deja de ser la misma persona antes y después de tener a tu hijo y entender que una personita depende tanto de ti, de que si tú no existes, esa persona no va a sobrevivir. Es una responsabilidad muy grande. Y yo siempre he sido una mujer muy independiente y ahora entender que tengo que estar ahí sí o sí para mi hijo, pues me cambió la vida por completo. Fue difícil, pero a la vez fue lo más hermoso que me pudo haber pasado porque me di cuenta de lo que es el amor verdadero. O sea, es la primera vez que yo amo a mi esposo, lo amo con todo mi corazón, pero entender que es el amor por un hijo no se compara con absolutamente nada, pero sí, eso en algún momento me dio muy duro. Ok. Lo bueno, lo malo y lo bonito de emprender, ahora que tienes tu marca SwimSalt. Bueno, lo bueno de emprender es que en algún momento de mi vida no voy a tener que depender de mi cara para poder de pronto Acachándonos las cremas Acachándonos cremas, no sé qué. Lo bueno es que si nos va bien en el futuro de pronto que mi negocio sea lo que me dé de vivir para yo no tener que preocuparme por esto y si quiero tener más hijos no pasa nada si de verdad quiero estar destruida todos los días así en mi casa porque tengo mi negocio. Lo malo es que bueno, todos los días es un reto diferente, ¿no? Las marcas y los emprendimientos yo creo que todo el tiempo son así, ¿no? Total, eso hay que estar reinventando y reinventando y reinventando. Es una montaña de rusa de que hay meses que nos va bien, hay meses que no nos va tan bien, Laura, ponte las pilas, entonces se vuelve también como en otro hijo, ¿no? No solo tengo a Luquita sino también tengo mi marca que tengo que cuidarle y tengo que hacerme responsable de que nos vaya bien porque pues también tengo otras personas a las que tengo que ayudar y apoyar a través del emprendimiento entonces se vuelve también una pequeña carga eso es lo malo y lo bonito lo bonito es poder inspirar lo bonito es poder apoyar a otras emprendedoras a contarles que sí se puede que no tengan miedo a creer en ese proyecto en esa marca en ese producto que siempre han tenido en la cabeza pero no han querido porque tienen miedo porque creen que no va a pasar porque no sienten que tienen un buen equipo o que no tienen un buen respaldo a mí me pasó exactamente eso y llevaba mucho tiempo con ese sueño de tener vestidos de baño hasta que ya lo logré entonces creo que lo más bonito ha sido como inspirar a través de mi marca a otras Milau la vida en el amor después de tener hijos la vida en el amor después de hijos qué pregunta tan heavy nos podemos quedar aquí todo el día hablando obviamente el amor se transforma porque llega una personita que requiere más de tu amor pero obviamente no se puede dejar abandonado el otro amor que es la pareja y eso he tenido que aprender a equilibrar esos dos amores para que los dos se sientan amados por la mujer de la casa la transformación que he tenido con Álvaro ha sido de muchos aprendizajes obviamente en el posparto uno no quiere saber nada de la otra persona porque está encargado de lograr que el bebé esté bien y a veces se vuelven un poco incómodos los esposos no vayamos a decir mentiras se vuelven un poco incómodos porque ellos no saben ni lactar no pueden no pueden ayudar no ayudan de la misma manera que una mamá pero a la vez ellos tratando de hacer lo mejor por nosotras sí, sí, sí hacen también florecer la relación de una manera totalmente diferente y ver a Álvaro hoy en día como papá me enamora todos los días que obviamente cambió cambió pero ahora siento que tenemos juntos como una razón para luchar por nuestro amor para darlo todo como pareja para pensar mejor como en pareja para ver qué es lo que nos ayuda a mantener una comunicación saludable porque cuando no nos comunicamos es cuando hay peleas cuando no nos queremos ver pero cuando estamos en constante comunicación cuando todo el tiempo estamos preguntándonos cómo estás cómo te sientes es cuando todo fluye y ahorita yo siento que estamos en un momento muy bueno con Álvaro pero que en algún momento durante el posparto no fue la mejor yo siento que el primer año es como esa prueba de fuego entre la pareja del hijo y uno no sabe qué hacer uno tiene un reguero de hormonas se está organizando te estás estás volviendo a tu cuerpo tú que vives de la imagen entonces es como pocha necesito estar como estaba antes pero eso tampoco va a pasar rápido no y Álvaro lee cuentos baña al bebé ayuda con el bebé bueno ha sido demasiado lindo en todos los sentidos también ha sido muy paciente conmigo porque obviamente nosotras lo que tú decías las hormonas locas y sí, sí, sí se vuelve uno un poco irascible no, pero gracias a Dios tengo que darle gracias a Dios que no me salió un pique por ahora no tengo ni idea bueno y hay planes de más hijos sí me tienes que ayudar que te salgan dobles no o bueno si sí que me ayudes por favor tranquila tranquila se puede se logra se logra ay tengo que aprender tanto de ti mujer berraca mi amiga Mari quieren aprender cosas de una mujer de Mari Cera no aquí tenemos a la experta vamos a ver vamos a seguir haciendo videos vamos a seguir haciendo videos para que nos cuentes cómo recuperar un cuerpazo de estos después de un bebé y tú tres silencio silencio no quiero hablar más gracias besos a todos